¡Mamá! ¡Oh, tú eres divertido! ¡Oh, Agui! ¡Oh, Agui! ¡Oh, Agui! ¡Oh, Agui! ¡Oh, Agui! ¡Oh, Agui! ¿A dónde vamos, niñas? ¡Ah, ya me voy a comprar un nuevo baño y chocolate! ¡Ah, ya oíste! Vamos a visitar a... Vamos a visitar a... Vamos a visitar a la tía Evely ¡No, Evely! ¡Evely! ¡Evely! ¡I love you! ¡Ah! ¡No, Evely! ¡Singsta, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Nosé cajeron! La Ángel de la Independencia Miren Miren, miren mi amor Ya viste que bonito está Allá enfrente Mira mami Mira mami ¿Es la Victoria entonces? Ajá, sí Permíteme, no abrí Ya te escucho Mira, mira, mira Abril Mira Ahí está Mira, mira, mira 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 No, ustedes están del mismo tamaño. Diles por dónde es el camino. Regina, ¿para dónde es? Niñas, nosotros siempre visitando el mercado. Aquí compramos unas bolsitas y unos pequeños jarritos que terminaron ustedes agarrando como si fueran juguetes, aunque yo lo quería para la cocina. Gracias. 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 y bueno que les digo en casa de su abuelita el centro es la mesa y la comida y aquí un clip de una de tantas veces que nos sentamos a platicar se sentaban a tomar una cervecita y ahí nos la pasábamos todo el día y bueno aquí se acaba este vídeo niñas les dejo esto como recuerdo de sus viajes a méxico y se lo va a llevar a inglaterra ¿Te vas a llevar un pedazo para allá? Sí No, ya cualquier cosa le apago el modem Y luego mi cel es irrepetida Ya te lo doy Ya mi amor, ¿ya viste? Mi corcilla en medio del rack ¿Te lastimo? Escuché como... Oh chingues Yo en ese momento me levanto y... Nadie me vio Pero tienes que ir al doctor No, no, no Wow, we're back home Mami, estamos esperando en Londres Estamos en casa Estamos en casa Estamos en casa de la escuela Que se vio que es uno No, no, no No, no, no No, no, no